Sola Pero esa noche era distinta Algo iba a suceder Lo presentía De pronto al fin El teléfono sonaba en el cuarto Era una voz desconocida por mí Era una voz tan masculina y vivir Era una voz que proponía venir A mi casa esa misma noche Ni loca, mis padres pueden volver Yo no podría recibirte No me convencerás ¿Qué dices? ¿Cómo? Que vas a entrar por la ventana Que apague toda la luz Y que me meta en la cama Crees que estoy loca Aunque no te conozco No insistas más O me convertirás Y apago las luces Era una voz desconocida por mí Era una voz tan masculina y vivir Era una voz que proponía venir A mi casa esa misma noche Bien bueno Fue así que le conocí En una especie de locura Juntos por primera vez Sin vernos las caras Y aún está aquí Todavía está aquí Siempre conmigo Era una voz desconocida por mí Era una voz tan masculina y vivir Era una voz tan masculina y vivir Era una voz que proponía venir A mi casa esa misma noche Era una voz desconocida por mí Y que acaso en la paz Que era una voz tan masculina y vivir A mi casa esa misma noche Era una voz desconocida por mí Lo闻 un amor a mi familia La voz desconocida por mí A mi casa esa misma Muchas gracias A mi casa esa misma Por mí A mi casa